Pero Sarkoza tiene que enterar que ella vino. No, no me parece prudente, la verdad. Si Santos se entera que Doña Bárbara estuvo acá y agredió a Luisana, va a ir a buscarla. Pues que la busque y que le dé una paliza para que se quede tranquila. Entre más lejos esté Santos de Doña Bárbara, muchísimo mejor. Esa mujer es capaz de hacer lo que sea por retener a Santos Luzardo. Buenas tardes con todos. Compadre, venimos Don Santos y yo a denunciar algo muy feo que pasó por los lados del río. Mataron a un hombre, lo picaron en pedazos y lo lanzaron a los caimanes. ¡Suscríbete al canal! La fiera devora su fuerza. Niña de mis ojos. Niña de mis ojos, ven acá. Ven acá, tienes que venir, mi niña. Ven, te digo que tienes que venir. ¿Qué tanto quieres, Juan primito? ¿No ves que estoy cuidando a Luisana? No me puedo distraer. Ay, mi niña, no se vaya por el bravo conmigo. Es que yo te traje algo, algo que te va a gustar. Mira, este regalo es para ti. Eso me lo regaló el hombre del río. ¿Y quién es ese hombre? No sé, mi niña, no le vi la cara, solamente la mano. Tú sí, sí, disparate. ¿Cómo que no le viste la cara? Me queda grande. ¿Quién fue que te la dio? Ya te lo dije, mi niña. La mano, la mano del río. ¡No! ¡No, no, eso no! Mi vida, ¿qué pasa, mi amor? Fue horrible. Una pesadilla espantosa. Soñé que estaba llegando al altar. Santos me estaba esperando. Pero él no se daba cuenta que poco a poco me iba arrebatando todo. Y llegué a él muerta. Sí, mi vida. Pero, Sherry, eso no pasó. Eso está pasando, Mojés, mírame. Siempre soñé que mi boda sería hermosa. Que yo ese día brillaría para Santos como una estrella. Todos se van a burlar de mí. Igual que lo hizo esa desgraciada. Luisana, no te preocupes por esa mujer. Ni por la gente. Tú nada más piensa que te vas a casar con el hombre que amas. Y que vas a ser una novia muy hermosa. Y Mojés y yo nos vamos a encargar de todo. Ya lo verás. Sí, sí. Acosta. Sí, mi coronel. Llévese lo que quedó de ese hombre para el pueblo para que le den sepultura. ¿Yo, mi coronel? No pretenderá que lo haga yo, ¿no, animal? No podemos hacer ya nada más por ese infeliz. Mr. Danger, volvamos al pueblo para continuar lo que dejamos empezado. Eso es todo lo que vas a hacer, Pernalete. Revisen bien. Tiene que haber algo que nos diga quién es ese pobre infeliz. No podemos dejar este crimen impune. No podemos identificar a alguien por una mano o un pedazo de pierna, ni que yo fuera divino. Doctor. Si quiere, la esperamos en el pueblo para jugar una partidita dominó, doña. Bye, baberita. Nos vemos después. Compadres, vámonos. Y aquí se acabó lo que se daba. Vayan, muchachos, que luego los alcanzan. ¿Y tú, Balbino? ¿Qué esperas para irte? Quería acompañarla, mi doña. Las cosas están muy peligrosas por estos lugares. ¿Y desde cuándo necesito niñeras? Yo me basto y me sobro para cuidarme sola. Arranca de una vez. Estamos solos, Santos Luzardo. Suéltalo. ¿Por qué me miras así? ¿Quién era ese hombre y por qué lo mataste? Tú me estás acusando de matar a un desconocido. Quiere decir que todos los muertos del Arauca ahora son mi culpa. Para ser un abogado tan civilizado está siendo muy injusto porque no tienes ni una sola prueba. Ya me es bárbara. ¿Tú crees que todos los hombres aquí son unos idiotas? Pero a mí no me engañas. Tú sabes más de ese crimen de lo que aparentas. Me entiendo cuando te enojas, Dr. Luzardo. Se te sale el hombre macho y lo fiera, mi amor. Dame tu amor una vez más. Quiero en tus brazos volver a empezar. Ella misma fue a hacer la denuncia. La doña llegó con la gente de Altamira. Con el mismo Santos Luzardo. Algo raro debe haber pasado para que la doña hiciera eso. A lo mejor... ¡Noticia! ¡Sáquenlo! ¡Noticia! ¡Hay boda en Altamira! ¿De qué hablas? ¿De qué hay boda en Altamira, Eustaquia? Con vestido blanco y velo y todo. ¿Quién se casa? ¿Pero de qué boda estás hablando? De la señorita bonita con el Dr. Santos Luzardo. ¿Cuánto bárbara se entere? ¡Ay, santo Dios! Ahora sí va a haber una tragedia. ¡Ay, santo Dios! A mí, santo Dios! ¡Fuerza! Gracias.